Me convocaron para charlar sobre imagen y asesoramiento, en realidad me dieron la libertad de elegir el tema. Tengo un beauty blog que es en Instagram, lo empecé en Facebook hace un par de años y hace un tiempo me dedico, antes lo hacía como... siempre lo hice profesionalmente, pero no me dedicaba. Trabajaba, tenía otro trabajo y ahora hace seis meses tengo un estudio donde hago maquillaje, asesoramiento, asesoramiento integral, o sea, es como bastante amplio y bueno, nada, la convocatoria fue como un poco para hablar de eso. Y me encantó, me encantó porque primero la idea me pareció fantástica, me parece que tuvo un éxito tremendo, se llenó de mujeres y todas las speakers también, todas con su tema, súper interesante, bien dinámicas las charlas, no, me encantó, todo, nada, lo mío fue referente a la imagen, pero porque lo elegí yo, el tema era la imagen en los tiempos que corren, la importancia y el impacto de la imagen y la verdad que me gustó mucho, fue bien interactivo, nos divertimos. ¿Vos cómo ves insertada a la mujer en el mundo actual? ¿Cómo ves insertada a la mujer en el mundo actual desde tu profesión? Yo creo que, bueno, a ver, hay toda una movida actualmente que es bien interesante, me parece que las cosas están cambiando y uno de los temas justamente era eso, que culturalmente teníamos asociado la imagen y la mujer que se arregla y la mujer que se preocupa y se ocupa lo teníamos asociado a algo como hasta lo que escadificaba, era peyorativo, ¿me entendés? Y me parece que eso está cambiando, me parece que gracias a Dios hay como una vuelta de empoderamiento, pero empoderamiento bien, de empoderamiento desde el lugar, de reivindicarse, de posicionarse, no desde la pelea, porque viste como que es como de mujeres y varones, pero no, sino la mujer en un protagonismo diferente, coherente y que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? O sea, sí, con un protagónico distinto, así la veo a la mujer. Bien, y después de poder interactuar con las distintas mujeres que vinieron al evento, ¿no? ¿Cuál es el mensaje principal y que le querés dejar? Bueno, yo todo el tiempo les doy muchos mensajes con el blog, para mí el mensaje es recién Sol, Julia, hablaba de las creencias, que hay creencias que están buenas, si te las enseñaron y las tuviste durante toda tu vida, y hay veces que ya las tenés que descartar, la creencia de que si te ocupás de vos, sos una persona frívola, o que no podés cumplir ciertos roles, o que no podés, parece que esas cosas como que hay que descartarlas, y siempre les estoy diciendo que todas y cada una es hermosa, es individual, y basta de estereotipos, pero reales, ¿entendés? O sea, lo digo de una forma real, me encanta estar bien, claro que me encanta estar bien, no, no significa que tengo que seguir un estereotipo para estar bien, ¿entendés? Entonces el consejo es ese, básicamente, ocupate de vos, desde el amor, y no desde el tengo que llegar a ser esto, ¿me entendés? Así.